Me dirijo a ustedes, jóvenes de la ciudad de Oruro, con una buena noticia. Apertura de una sede de la Universidad Católica Boliviana en su ciudad, en Oruro. Vamos a comenzar el curso 2025. Esta nueva sede, de momento, comenzará con dos nuevas carreras. La carrera de Medicina y la carrera de Administración de Empresas. Ya saben que nuestra universidad se caracteriza, sobre todo, por la búsqueda de calidad. Queremos formar buenos profesionales y también por la búsqueda de una educación en valores. El 11 de noviembre comenzamos con el preuniversitario de ambas carreras. Sean todos bienvenidos a la Universidad Católica Boliviana, sede Virgen del Socavón, en la ciudad de Oruro. ¡Les esperamos!